El cuchillo me va a involucrar mucho tiempo y voy a sacar más carne que cáscara. Pero si utilizo esto, mira, solamente deslízalo de esta forma y vas pelando. La misma cuchilla, quieres hacer una ensaladita de col, quieres hacer una parrillada, una pollada, pero el corte, fíjate bien, delgadito, finito. Cuando uno caminaba por el centro de Lima y alrededores, era común escuchar a una peculiar voz haciendo promoción y respectiva demostración de ciertos productos que sin haberlos anotado en la lista de compras, uno terminaba comprando, ya que el floro era enamorador. ¡Hola, hola! ¿Cómo están ustedes, hermosísima familia? Yo soy José Carlos Cano Vázquez, más conocido en el ambiente artístico como Pepe Lucho, el que lo quiere mucho, con la banda del chino. El popular vendedor de técnica infalible nos contó de dónde y cómo aprendió tan singular estrategia de venta. La escuela que tengo yo es la escuela de mi padre, José Cano Morales, un gran vendedor. Él me llevaba a vender sus productos y desde chibolito fui aprendiendo, captando todo ese sistema inmenso y hermoso que son las ventas. Yo quiero que me enseñe a vender algo. Por ejemplo, yo quiero pelar una patata. Mira qué espectacular para pelar la papa o cualquier tipo de tubérculo. Pero acá viene algo maravilloso. Quiero hacer chifle de papa o huela de papa con la misma cuchilla. Esto realmente es asombroso. Mire usted, quieres hacer una ensaladita de zanahoria. Todos te salen delgaditos, finitos, que parecen gemelitos. Y para terminar, algo especial. Colocamos la otra cuchilla y quiero que se fijen en esto, por favor. Ustedes cuando pican la cebolla es como si estuvieran viendo el capítulo final de la mejor telenovela del momento. Llora y llora. Mire acá cómo se hace. Dale la vuelta a la cebolla. La velocidad lo das con la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Llevo picado la cebolla en cuadritos. Llegó mi momento. Agarramos la maquinita. Con la mano izquierda agarra el pepino. Agarra el pepino. Este pepino. Así es. Si ustedes quieren hacer en su casa una rica ensalada de pepino, ponemos la maquinita y simplemente... Por favor, mi querido Luigi. Espérate. Ahí está. Y sale uno. Y sale dos. Y miércoles no sale. Si usted quiere hacer una rica y deliciosa ensalada de zanahoria, lo ponen en este rallador y simplemente pasa una, dos. Esto es más fácil que darle un besito a la esposa y más rápido que despedirse de la suegra también. Señor, señora. Muy bien, muy bien. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, maestro. Se da cuenta que se está mejorando, se está mejorando poco a poco. Iquiteño de nacimiento, ese personaje no ha vuelto a pisar las calles limeñas debido a que es parte de la población vulnerable. Pepe Lucho. ¿Quién le pone ese apelativo? Justamente salió a la venta un producto para hacer bocaditos y yo busqué poco a poco rimar. No había vendedores que hagan esa demostración con rima. Entonces puse, está cerca el cumpleaños de Pepe Lucho, que está medio debilucho. Pepe Lucho, hágale este bocadito para que coma mucho. Nos quedamos con eso de Pepe Lucho ya. Y como lo vi que era recontra comercial, no, ese señor se llama Pepe Lucho. Claro. Y pum, al toque nomás te captan ya. Vida saludable, verduras, tortas y pastelería. ¿Sabe cuánto te vale? ¿Sabe cuánto te vale? Treinta, treinta, treinta soles y te llevas esta maravillosa colección de productos para la cocina. Desde que comenzó la pandemia, creo un 16 de marzo, yo no he salido. ¿Pensaste que te quedaste sin trabajo? Claro. Tengo hipertensión. Entonces mi señora, conversando con ella, optamos de que tenía que quedarme yo en casa. Ella era la que tenía que salir. Es muy importante saber que la familia es la que te brinda el apoyo vital en estos tiempos difíciles. Yo me encargo de realizar las ventas en vivo y en directo por medio de mi plataforma de Facebook, Pepe Lucho que te quiere mucho. Cuando la verdura quede pequeña, cuando la verdura esté chiquita, no sigas. No ves que está pequeña, te puedes cortar. Mira lo que vas a utilizar. Te voy a regalar esto. El protector de mano. Pincha la verdura. Ahí ve. Y liquida todo. Las personas nos piden los productos y la encargada de llevar los productos, mis señores, encargada de hacer eso. La forma como nos hemos organizado en casa, ya que Pepe está dentro de la población vulnerable, hay que cuidar la atención que tiene. Y en familia vamos a salir adelante de esta pandemia. Hoy, José Carlos nos recibe en la comodidad de su hogar y aquí nos mostró otra de sus habilidades que tiene poco que ver con el floro. Mi padre con mi madre han vivido en Iquito mucho tiempo y en Iquito estuvieron en un restaurante. Y ahí aprendí cómo es esto del arte de la cocina. Un rico cevichito. Un rico cevichito. Hecho en un ratito. Para este flaquito. Que ha venido a hacer una entrevista realmente maravillosa. ¿Qué tal salió? Pero para el gran Pepe Lucho, el que te quiere mucho, no hay pandemia que lo detenga. Escucha atento y no se duerma en el intento. Mira qué peculiar, esto no se compara a ninguna regla que usted ha comprado para su educando. Números del cero hasta el infinito. Esta regla funciona así, ida y vuelta. Después que hago yo la demostración del producto, inmediatamente doy el número de mi esposa para que le llamen a ella y separen los combos. Querer es poder. Y este ejemplo del gran Pepe Lucho, el que te quiere mucho, nos deja en claro que no hay excusas para dejar de chambear. Si bien la situación es complicada, con un poco de ingenio y la actitud adecuada, se pueden hacer muchas cosas. Estoy todos los días de lunes a domingo, desde la una de la tarde hasta las tres de la tarde, ensazonando música criolla y floreando con Pepe Lucho, el que te quiere mucho. Reinventándose. Mucho cuidado, aquí está este juego didáctico educativo que se llama El Espiro Gana. ¡Gracias!